Más acción de la fecha 20 del campeonato apertura. Royal Party jugando en condición de local en Montero. Derrotó a Aurora y vuelve a meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Buscando clasificación a Copa Libertadores. Y si se puede, el título nacional. Ante aproximadamente mil personas en la galería del estadio Gilberto Parada de Montero. Royal Party derrotó a Aurora por la mínima diferencia. Este encuentro fue dirigido por Luis Irusta. Colaborado por Daniel Lara y Eric Rojas. El único tanto llegó al minuto 89. Bruno Miranda le dio los tres puntos al equipo dirigido por Miguel Ábrigo. Gol número 10 de Miranda en lo que va del torneo de apertura. Por estas tres unidades Royal suma 36 puntos en el cuarto lugar. Está a tres unidades del líder que es Bolívar. Entre tanto que Aurora se queda en el fondo de las posiciones con 15 unidades. En la próxima fecha, la número 21. El día sábado el equipo inmobiliario enfrenta a Blooming. Entre tanto que el equipo del pueblo recibe al nacional. Potosí.